Javi, no pudo ser, pero bueno, imagino que hay que sacar conclusiones positivas y sobre todo ese gol que te va a dar mucha moral para lo que viene. La verdad que sí, que necesitaba ya hacer gol y concretar un partido bueno, pero me voy con el sabor ese agridulce, de haber perdido dos puntos, que era importantísimo llevarnos los tres puntos de aquí y la verdad que hemos salido muy metidos en el partido, nos pusimos por delante y al salir del segundo tiempo ellos pegaron el arreón, se vieron por detrás en el marcador y pegaron el arreón. Lástima que hemos tenido varias ocasiones para ganar el partido, pero no ha podido ser. Has incluso llegado a emocionar cuando has marcado ese gol, ¿no? Sí, porque había pasado unos meses muy malos, ¿no? De emociones, de querer y no poder y la verdad que me ha emocionado un poquito el recibimiento de la afición cuando me ha visto en el equipo titular, cuando ha metido el gol y sobre todo cuando me han sustituido, ¿no? La verdad que siempre tengo palabras de agradecimiento hacia ellos.